Un, dos, dos, tres Háblame Háblame la hora, calma de la Medianoche, háblame para que no se duerman mis sentidos Háblame de lejanas tierras donde el único Dios sea el sol Donde se vive el rumor de las hojas de un chico Háblame si das de brisa y calor Cuéntame fracasos y derrumbos De pintores locos Háblame de la calima de las noches Cuando tu amante de amantes suyo Te catago a las puertas de Roma De la Sevilla Mora De cabeles de revolución De las vueltas que da la tuerca De los amores que dan prisión Va y viene mi alma despoja Viene y va si tú me hablas Tú me cuentas cosas Viene va mi alma viajera y me alza gala si me quisiera Va y viene linda barquera y tú me miras de esa manera Háblame en la hora calma de la medianoche Háblame para que no se duerman mis sentidos Háblame de Cádiz Fenicio, de la Córdoba que abrigueba su mezquita De Chagalo, de los poetas andaluces del destierro De por qué claveles para una revolución De las vueltas que le retuerca, de los amores que te ofreció Viene va mi alma despoja, viene y va si tú me hablas y tú me cuentas cosas Viene va mi alma guerrera, viene y va si tú me hablas y tú me dudas la espera Viene va mi alma viajera y me alza gala si me quisiera Va y viene linda barquera, sin esos ríos de esa manera Barquera, monté, 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 mont ¡Gracias!